Buenas tardes tengan todos los rockeros alrededor de la República Argentina Aquí comienza la era del rock Miramar Con la conducción de Flavia La Petty Rock Laval y Sebastián Bollorock Arbarzi Con entrevistas acústicos recomendados y especiales de una obra de tu banda o artista favorito Todos los lunes del 16 a 19 Por la sintonía de Nuevos Aires 99.7 o www.nuevosairesfm.com.ar Quizás el sol de este verano te pegó medio mal Ojos perdidos, mucha pista y mucha agua mineral Y este lunes no te pierdas el recomendado y el especial de... El recomendado este lunes se les lleva Mixon Sí, Mixon, la gran banda que la viene rompiendo desde el Maximum Festival y en todos los borderics donde se presenta Mixon, el recomendado de la era del rock Miramar Y el mega especial de este lunes se lo lleva... Muy buenas amigos, mi nombre es Rocardo Aspero, guitarrista de la agrupación Bizarra y Metalera Aspera Muchas gracias a la era del rock de Miramar por hacer este especial, especial de mierda de Aspera Les agradecemos mucho el aguante, y bueno, a todos ustedes les gusta Aspera Y si les copa, síganos en Facebook, en todas las redes sociales, Instagram, Twitter y toda la mar en coche Abrazos de gol, gracias a la era del rock, abrazos grandes Este lunes es la banda de metal más bizarro de la República Argentina, sonando un especial de una hora Sí señores, los prometidos deuda, Aspera, discografía completa en la era del rock de Miramar Antes de su presentación, en el Estadio Malvinas Argentina Ya lo sabés, agendalo, Aspera, en la era del rock de Miramar y ni son como recomendado Este lunes de 16 a 19, por la sintonía de Nuevos Aires FM 99.7